Queridas, divinas y divinos, el día de hoy me encuentro en el Hotel Raison en Miraflores porque LG nos ha invitado a disfrutar una noche espectacular porque nos va a presentar su cuarta generación de la LG Ground. ¿Quieren saber un poco más? Pues acompáñenme. ¡Divinas, divinos! Ahora me encuentro con Phillip aquí en este gran evento de LG. ¿Cómo estás, Phillip? Bien. Ya no estoy con camisa cuadra, así como que no sé qué ha pasado. Te estamos pasando súper chévere aquí. Cuéntame un poquito más acerca del producto que están presentando hoy día. Es la cuarta generación de las LG Ground, que son estas laptops ultra delgadas, que tienen larga duración de batería y certificación militar. Por más allá de que sea ultra delgada, ultra liviana, es como que aguanta golpes, aguanta polvo, aguanta... O sea, le puedes sazonar tu comida encima y todavía tienes certificación militar. Así que, nada, me gusta como producto. Mucha gente me pregunta, Phillip, o sea, no... O sea, ojo, no es la más potente, no tiene tarjeta de video dedicada, no está diseñada para gaming, pero mucha gente no juega. Pero si quieres una laptop delgada, liviana, que la batería dure un montón, que quieras hacer tus... o sea, tu Excel, puedes hacer Photoshop o cosas rápidas, y que tengas 20 horas de duración de batería con reproducción de video. Que tengas todos los puertos que quieres, que tengas puerto HDMI, y que tengas la... es la primera Ultrabook que ya está llegando a Perú con decimosegunda generación de procesadores Intel Core i7. Todo nuestro paquete que pesa 1.2 kilogramos en pantalla de 16 pulgadas. Hay otro modelo incluso que pesa... que pantalla más grande, que pesa... que tiene pantalla de 17 pulgadas a solo 1.350 kilogramos, 350, que es como que no pesa nada. No pesa nada, o sea, lo puedo llevar de mi mochila y de mi mano. Y lo otro, y lo otro. Viene con un... un editamento... ¡Ay, esto me olvidaron! ¡Se fueron! ¡Se fue! Es un monitor, es un monitor portátil. Entonces, literalmente, lo conectas por un solo cable, que es de USB-C, y este monitor, básicamente, te duplica la pantalla que tienes acá. O sea, y la pantalla de esto me encanta porque tiene... Aparte de ser pantalla IPS, es antirreflejo. Entonces, como que básicamente no tienes... O sea, siempre que a veces como que ajustas esto porque hay el sol o una luz externa, más la cámara que es Full HD para que salgas bien en tus videoconferencias. Y tiene otras funciones, tiene un sensor infrarrojo que te permite cosas como, por ejemplo, si puedes programar para que si alguien está como que viendo tu pantalla, detecte esa otra persona y tape tu... Varias funciones bien chéveres, y repito, es un... Y lo he estado cargando este laptop por casi una hora, y repito, como pesa un poquito más de un kilo, sobrado. No pasa nada. O sea, que por ejemplo, a estas personas que ahora, bueno, hacemos home office, o de repente queremos... Como el home office a veces nos permite también irnos y trabajar fuera, de repente estamos en una casa de campo, que se yo, pero seguimos trabajando, con facilidad me la llevo, puedo trabajar fuera. Y repito, como tiene el grado de certificación militar, o sea, justo está comentando la directora de productos, se le cayó esto del carro, de una mochila, y no le pasó nada. Así que, o sea, directamente, si están buscando una laptop delgada, potente y versátil, la LG Gram 2022 está muy chévere. Este es el producto, en verdad, que estamos esperando y buscando por tanto tiempo. Es increíble, es un cuaderno, y eso, ¿no? Es como un cuaderno, una libreta. Es un problema, porque a veces tengo que revisar, tengo que abrir mi maleta, porque cuando cargo mi maleta es como que está o no la LG Gram adentro. Y el cargador es así enano también. Entonces, es súper práctico, súper cómodo. Por favor, también invita a los divinos y divinas para que adquieren este producto y cuéntanos, ¿a partir de cuándo o dónde lo podemos adquirir? Ya está el preregistro en la página oficial de LG. Si se preregistran, todas las primeras unidades de LG Gram están viniendo de regalo con el monitor extra. Así que simplemente, si están buscando una laptop velgada, liviana y potente, la LG Gram es una genial opción. En la página de LG, ahí está toda la info. Excelente, Philly. Muchísimas gracias. ¡Chao! Divinas, divinos, ahora me encuentro con Rosa Ruiz, que es la encargada de marketing de la unidad IT, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Súper feliz y súper contenta por el lanzamiento de nuestras nuevas laptops súper ligeras y portátilas, la LG Gram. Me han contado que es la cuarta generación. Sí, exactamente. Es la cuarta generación y, bueno, cabe resaltar que somos la primera Ultrabook que está trayendo la doceada generación de Intel aquí al Perú. ¡Guau! A ver si nos puedes contar un poquito más acerca de los beneficios. ¿Cuáles son las ventajas y los pilares, así que puedes resaltar más el producto? Bueno, los principales pilares de nuestras LG Gram son la ligereza, la certificación militar, la duración de la batería y el potente procesador con el que contamos. Cuéntame acerca de la batería, que es de verdad una de las cosas que yo siempre me pijo. Claro, de hecho, la... Bueno, las que estamos lanzando este año, ¿no? La de 16 pulgadas te da hasta 20.5 horas de batería en reproducción de videos, ¿no? Y va a variar también mucho dependiendo de la cantidad de uso y programas que la usas, ¿no? Pero por lo general en reproducción de videos hasta 20.5 horas. ¡Mira! ¡Guau! Es bastante. La verdad que así nomás un producto que no te dura tanto, ¿no? Porque uno está trabajando, lo deja prendido, pero no lo vas a espadar a cada rato para que te dure la batería, ¿verdad? Exacto. Estamos... O sea, la LG Gram piensa bastante en la experiencia del usuario y cómo podemos ayudarlo a ser más productivo, a moverse todo el día. De hecho, el eslogan de esta campaña y de este lanzamiento es Go Gram, ¿no? Go Gram, Go Big, Go Wild, Go Everywhere con tu control de LG Gram. Ok, genial. ¿Y qué colores le podemos encontrar? ¿Qué tamaños también? Creo que he escuchado que hay un par de tamaños, ¿verdad? Sí, exactamente. Las que están llegando con la doceava generación son las de 16 y 17 pulgadas y ambas en dos colores, en color gris y en color negro. ¡Qué lindo! Entonces tenemos para elegir también. Y acá los divinos y divinas, pues seguro se preguntarán dónde podemos comprar, desde cuándo, cómo hacemos, entramos de repente a la página web, podemos comprar desde ahí. Y a ver si nos aterrizas un poquito más esa info. Claro. De hecho, vamos a tener una promoción exclusiva únicamente para el lanzamiento de las LG Gram. Las vamos a estar vendiendo y de regalo te vas a llevar un monitor portátil que es uno de los primeros, que, o sea, LG es uno de los primeros que estamos trayendo esta tecnología al Perú, ¿no? Entonces, esta oferta es por tiempo limitado, hasta agotar stop. Y, bueno, principalmente, inicialmente lo vamos a tener en nuestro canal de e-commerce en lg.com y luego las vamos a tener también en los retails. ¡Ay, perfecto! Entonces, Rosa, por favor, invita a los divinos y divinas para que puedan crear este producto nuevo, exclusivo y súper cómodo. Bueno, quedan súper invitados a que conozcan las LG Gram y puedan probarlas y disfrutar de una ergonomía, portabilidad, durabilidad y potencia. Perfecto, muchísimas gracias, Rosa. Vamos a seguir disfrutando del evento.